El motor no? Ey, pero pues le falta al spin Ponle el piso Ah, ah, ah Venga ¿Qué tal modelo? Vamos Ya has traído que Esa es la posibilidad de hacer Esa es la posibilidad de hacer Esa es la posibilidad de hacer No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Con cuál se apaga? ¡Gracias! ¡Gracias!